Vamos a mostrar tu cara Que bueno que preguntaste eso Vas a mostrar tu cara algún día Les tengo una propuesta chicos Ahora si gente 15 minutos Ahora si No se cuantas 300 personas No la puta madre Ahora si gente Yo creo que no puedo tener más gente Unida En el canal Así que gente Llegó la hora Llegó la hora de prender la cam Y hacer un face reveal Es que se me olvidó quitar el tapón de la cama La puta madre Oh me pengo A ver mi gente Llega Make terraria No La puta hype les puse wey Por una pendeja Oh Pidan por tan poco Y gracias por tanta ¿Qué? Fondo humilde Fondo humilde Sabía Sabía O sea No tengo No tengo como Mejorar mi economía Actualmente Entonces humildad gente Pongamos bless Humildad Humildad Te perdí a septiembre sin fam No la puta madre Ya tiene para comer Ya tengo para comer Oye no mames No estoy escuchando la música Ah ok ok No se vaya a poner Del pendejo este Del Alan Walker Porque ese si tiene copyright Y la puta madre Mira viene Viene el perro a saludar Viene el perro a saludar Dice Diles Hola gente Hola gente Hola humano Le danlo a nadie Le dan unos chetos Oye tú no eras El que me robó No El cel de entepito No No banda Este Tengo un gemelo Se llama Rodrigo Rodrigo sale normalmente En las noches A saltar Es Es muy malo Fuma mota No 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 La puta madre Rodrigo me cae mal Se te pegó el ojo Al chulo Es que la puta madre Tengo el ojo rojísimo Bueno por lo menos Esta línea No se dan cuenta A ver Parezco típica morra Gamer De No mames Vende La tengo La puta madre Como Es que no mames Ya vieron mis ojos rojos La puta madre Los tengo rojís No mames Ya no se me hacen chichis We Los tengo rojísimos Es que la puta madre Tú qué Tú qué Viene Viene a ver el stream Viene a ver el stream Me espera un Rickroll Oh la puta madre ¿Por qué no se me ocurrió? La puta madre Ven 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 Va entrando el gato Aquí está el gato Mi gente Este es el gato El gato El gato mamador Lo vamos a hacer Cariñitos en la oreja Nada más que si la tiro Y hoy Vine a saludarlos Porque Ah no La puta madre Está Alan Waker No la puta madre Ya me cobraron Ya me cobraron No la puta madre No me di cuenta Por no tener los audífonos La perra madre Está Alan Waker Se viene directo De Uriel Uriel Be like No mames La puta madre Al final Si tienes cara de mamón ¿Quién fue el pendejo Que escribió eso? Tulio El Tulio Triviño Hijo de su puta Es que Qué decepción No eres un gatito parlante Pichura triste Make no es un gato Todos be like Pichura triste La pantalla principal O sea Tengo una pantalla Espera Así de grande Así Y se pone en la chica O sea No mames Pasó de ser un gato A un Meep Hunter Meep Hunter La puta madre Ustedes no están Yo no para decirlo Esto es para saberlo Pero la puta madre Luego me comentan Desde el celular De sus mamás Con cuentas De sus mamás Hijo de su puta madre Sus mamás están bien Es como No mames What the fuck Tu mamá Tu mamá está de mi edad Y es No quieres un padrastro Hijo mío No quieres un padrastro Que tenga 70 mil suscriptores Así bien chado Así con la radio Quieres un padrastro Que tenga 70 mil suscriptores Porque Tu mamá Tu mamá está re rica El gato El gato es inmortal Ay wey Oye no mames Si me veo flaco Wey Que pedo Denle un bolillo Ese niño Que pedo Ve No sabía editar Eso Eso Así siento Ah mira Este es mi gato Este era mi gato pasado Este Era el Es el original El make original La make original Es ella Porque ella si Era una mamona Wey Ella era una mamona Pero hiper mamona Wey Pero ultra mamona Wey Ella era mi gato original Ella era el make original Bueno No es que Tengo una cara de meme Wey Toda la vida he tenido cara de meme Aquí está re flaco Denle un pan Un bolillo Ese niño A ver quién está más flaco El make viejito O el make de ahora No Si el make viejito El make viejito Me gana por mucho Ah pues Ah pues es el cuarto En el que estoy Este es el cuarto En el que estoy Eh pero Pinches tenis Ahí todos mugrosos Colgados Wey Slion Pinche disco Que me regaló una ex Que tuve Uh Es un buen Make metalero Make metalero Se ve difícil de editar Pues Ya cuando le sabes No mucho Vamos a empezar a tocar guitarra No 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 es cierto No es cierto No es cierto Mi banda No tengo el amplio aquí Pero También toco guitarra Por si se lo preguntaba Esta es la guitarra Eléctrica Estaba bien culera Estaba bien culera Pero Pues aquí está Dándolo todo Tengo Esta es Esta es la guitarra Eh Te hicieron No Make mamon Si soy make mamon Esta es la Eléctrica Y esta es la acústica La puta madre Pero se escucha Del culo esta Esta si no me gusta Como se escucha Creo que hasta le falta Una cuerda No Escucha Creo que del pito Esta rola No es que esta Se escucha del pito Es que es como Wey What the fuck Como se escucha No Escucha del pito Esta cosa La puta madre Te hicieron un rule No La puta madre En serio Pasa el link Aquí viene el chismoso El chismoso El chismoso Es como Bro Bro Dame atención Que quieres pa Es como Que así Cuando se pone así Es porque quiere Que lo acaricie Ahí está el gato Ahí está el gato En la esquina A ver mi gente Eh Uff Como dije Hace rato Yo he estado haciendo Pues Menos videos De lo normal Que hago Eh A ver por qué En primer lugar Porque Yo también Ya me acabé Sin ideas Ya me quedé Sin ideas La verdad Es Es Una realidad Me quedé Sin ideas Del Terraria Obvio Eh Todavía no Todavía hay videos Que hacer De Terraria Pero La verdad Es de que Después De hacer Casi Tres años Dos años Y medio Videos de Terraria Seguidos Terraria Para mi Ya es cansado Y Lo más importante De todo esto Es de que Ya no se me va a conocer Te re Te re Me Es Te Le Es Es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.